Con la ayuda de una púa de plástico, retiramos la tapa trasera. Hay que tener cuidado con el flex de la huella. Retiramos los tornillos de la parte superior. Aquí tenemos el protector de plástico de la parte superior. Retiramos el conector de la batería. Aquí tenemos el conector de la subplaca base. Y otro lado, el conector de la pantalla. Retiramos la doble cámara principal. Desconectamos la cámara frontal. Con mucho cuidado, retiramos el cable coaxial. Aflojamos el tornillo de la placa base. Con mucho cuidado, retiramos la placa base. Retiramos los tornillos de la parte inferior. Aquí tenemos el módulo de audio. Podemos observar el altavoz. Aquí tenemos el flex de conexión entre la subplaca base y la placa base. Con mucho cuidado, retiramos el módulo de carga. Aquí tenemos el motor de vibración. Aquí tenemos el motor de vibración. Aquí tenemos el motor de vibración. Este producto se come el pegamento. Para despegar la batería, siempre tenemos que utilizar una herramienta de plástico. Hemos acabado el proceso de desmontaje. ahora vamos a volver con el proceso de montaje 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 con el proceso de montaje